Vamos a continuar con el programa y vamos a conversar con Eduardo Vega. Eduardo Vega ha sido defensor del pueblo y ex presidente también de la Comisión Presidencial de Integridad. Tuvo un trabajo y que aportó unas conclusiones, unas recomendaciones al gobierno sobre la lucha contra la corrupción. Y gracias Eduardo por estar con nosotros. Muchas gracias Armando, muchas gracias. Bueno, estamos viendo un tiempo en el que la lucha contra la corrupción es bandera de todos, digamos. No es la primera vez. La pregunta es, ¿y cómo o qué nos asegura que esta vez sí mantengamos un esfuerzo sostenido? Porque fíjate lo que pasó al final de los 90 terminó en algo que después decayó de alguna manera que permitió que tuviéramos esto que tenemos hoy. Así es. Bueno Armando, muchas gracias. Mira, lo primero efectivamente se tiene que romper el círculo de impunidad. Tiene que haber un trabajo muy claro en sanción, que creo que es lo que estamos viendo el día de ayer. Creo que el mensaje es muy poderoso, muy potente, de que la justicia es igual para todos y aún contra los poderosos pueden ir a la cárcel por acto de corrupción. Creo que ese es un mensaje muy poderoso que a los jóvenes, a toda la sociedad peruana tiene que mandarle un mensaje muy claro. Pero como bien dices, la corrupción no es solo sanción, hay que sancionar, pero hay que hacer un conjunto de acciones en otros terrenos. En el plano de la prevención, en el plano de las contrataciones públicas, en el plano del control, en el plano de la participación ciudadana. Y en el plano, ese creo que es el meollo del asunto, en el plano de la política y de cómo se eligen autoridades. Hoy día ustedes están pasando una noticia poderosa. Cómo había una red criminal al interior de un municipio y que todo indica que estaba dirigida por el propio alcalde. Quienes conocen el interior del país saben que muchas de las obras se manejan de manera corrupta y ese círculo aún no se ha roto, Armando. Entonces hay un trabajo muy importante que hacer en el plano de la prevención, del control y de cómo se manejan las contrataciones públicas. Ahora, ¿dónde tendríamos que poner el énfasis ahora que estamos pensando en esto? ¿En cambiar la ley? ¿En elegir mejor a las autoridades? ¿Dónde? Sí. Mira, hay que tener buenas leyes que creo que estamos en ese camino. Se han dictado algunas normas, faltan algunas otras. En reforma electoral faltan, sin duda. Pero luego, sobre todo, creo que en las instituciones y en las personas. Creo que en el tema institucional queda claro que hay que reformar, hay que elegir mejor a nuestras autoridades. Yo me quedo asombrado de cómo hemos elegido gobernadores regionales que claramente tenían procesos penales. Entonces, el gobernador de Pasco, por ejemplo, está desde la cárcel Postul y quedó en segundo lugar. Ahora ya tiene una condena. O el señor de Moquegua señalando claramente que él había robado, pero que lo había compartido con la población. Y sale elegido gobernador regional. Entonces, este tema de la tolerancia frente a la corrupción es un tema bien delicado, que ahora tenemos que ser muy conscientes de eso. Y lo segundo, este tema de la responsabilidad de las autoridades. Tienen que ser conscientes de que cuando hay corrupción, pueden efectivamente ser sancionados e ir a la cárcel. Que es lo que estamos viendo en este momento. En este caso, por ejemplo, viendo por el caso concreto, hay quienes dicen que el Poder Judicial está exagerando con las detenciones preventivas. ¿Verdad? Que tienen que ser excepcionales. Y no pareciera. ¿Qué piensas? Mira, dos comentarios frente a eso. En general, la prisión preventiva es un elemento claramente regulado en la legislación peruana y que efectivamente hay unos criterios para poder establecerla. Yo creo que el juez Carguancho y la fiscalía que ha acusado, ha pedido esta prisión preventiva, han utilizado claramente estos argumentos legales que están. Número uno. Número dos, Armando, no te olvides, y esa es la experiencia brasileña, en Brasil, este tema de la prisión preventiva fue una herramienta fundamental para desarticular la corrupción que había. Allá tienen 87 empresarios presos o sometidos a colaboración eficaz. Tienen al expresidente Lula da Silva y a la expresidenta Dilma Rousseff procesados por estos hechos. O sea, si es una herramienta, junto con la colaboración eficaz, junto con las escuchas telefónicas, junto con la posibilidad de poder ampliar el espectro del levantamiento del secreto bancario y tributario. O sea, creo que esas herramientas son claves para actuar frente a la corrupción. Si no, no hay forma de detenerla. ¿Tiría que estos empresarios, por ejemplo, que están hoy presos, deberían acogerse a la colaboración eficaz? Yo particularmente creo que sí. Los elementos que hemos visto en la audiencia para resolver la prisión preventiva hablan de una clara vinculación. Creo que harían bien, y ese creo que es el otro mensaje, Armando, ¿no? No aprendemos a reconocer responsabilidades. Yo creo que ya el asunto está bastante avanzado y yo creo que el camino es este de la colaboración. Digamos, poniéndose del lado de ellos. Ellos pueden decir, de acuerdo, puede ser la estrategia del Poder Judicial, los meto presos primero para ver si empiezan a cantar. ¿No es verdad? Pero ellos te pueden decir, oye, pero ¿en qué parte de la ley dice que esa es una de las razones de la detención preventiva? ¿En qué parte de la ley dice que una de las causas de la prisión preventiva es ajustarte para que hables? Sí, no, no es esa. ¿Para qué hables? La razón de la prisión preventiva no es esa. La razón de la prisión preventiva es justamente cautelar que no se vaya a evitar las pruebas o no se vaya a entorpecer la actividad probatoria de una investigación de esta naturaleza que son complejas, muy grandes, ¿no? Yo creo que lo que demuestra esta investigación es que justamente se ha estado llevando de manera adecuada que es injustificada la acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, Armando. Eso hay que decirlo con todas sus palabras. Es arbitraria, es inconstitucional, y creo que efectivamente no es una herramienta de una sentencia adelantada, es una herramienta para cautelar la investigación, número uno. Y número dos, creo que lo que se demuestra, y lo demuestra la experiencia brasileña, es que muchos de los que se acogen a la colaboración lo hacen después de verse ya condenados, no antes. Entonces la justicia va a tener que actuar, va a tener que tener estos elementos de la colaboración eficaz, pero otras herramientas que le permitan demostrar. Solo en el caso de Barata, ¿no? En el caso de Jorge Barata, por ejemplo, le han allanado el camino, aún cuando no tiene ese acuerdo de colaboración eficaz. Así es. Y a Odebrecht le han reducido la pena de 19 años a 10 años. Y este fin de año se va a pasar la Navidad en su casa. O sea, hay, lamentablemente, ese es el costo de la justicia también, ¿no? Personas que deciden colaborar, pero efectivamente con verdad pueden acogerse estos beneficios, siempre y cuando sus dichos, sus indicaciones puedan ser corroboradas con otras pruebas. A ver, el otro tema que es importante tener en cuenta es cuánto pesa en la decisión de los jueces lo que diga la prensa o lo que diga la opinión pública, ¿no? El juez Concepción decía ayer en la radio que buena gente lo felicitaba en la calle. Está bien, supongo, pero ¿debe pesar eso? ¿Un juez debe estar pensando, oye, si yo mando a estas personas a la cárcel, me van a aplaudir y si los libero me van a agarrar con palo? Yo me quedo con la frase del mismo juez Carguancho, decir que él no acepta ninguna presión, de ningún tipo. Ni política, ni social. Creo que un juez tiene que actuar con lo que tiene en la investigación, con lo que el fiscal le presenta en la investigación y con los elementos que él puede, de alguna manera, valorar en su decisión. Creo que esa es la independencia del Poder Judicial, esa es la autonomía con la que tiene que actuar un juez y creo que en este caso eso se está evidenciando, ¿no? ¿Hay un exceso de carcelería en el país? En general sí, Armando, en general sí. La prisión preventiva es extremadamente larga. Se calcula que más de la mitad de la población penal tiene prisión preventiva. O sea, sí es un tema, es un tema que ha motivado la preocupación incluso de instancias internacionales. Hay que decirlo con toda claridad. Pero efectivamente, frente a la corrupción, creo que también va asentándose la idea que la prisión preventiva, bien fundamentada, no con ánimos de una sanción adelantada, sino como una herramienta para evitar que se entorpezca la actividad probatoria, es una herramienta importante en este tipo de investigación. Muchas gracias por estar con nosotros. Eduardo Vega, exdefensor del pueblo, comentando las recientes decisiones.